Pied derecho para Villa, está el izquierdo Zambrano buscando de cabeza, viene el centro de Villa, lindo, la pelota cruzó, está el primero, viene, gol de Boca, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca, Vázquez! ¡Gol de Boca! el centro de Villa con el pie derecho, fue bueno, fue al punto del penal, como decíamos en el barrio, fue a la olla, y esta quedó tanto Borbollones, en el medio apareció, por el segundo palo más que ya no estaba en la marca, se lo llevó por delante la acomodó con la parte de afuera del Boquini, adentro, y no empieza a ganar Boca, y Boca que no venía haciendo demasiado, Y Boca que venía transpirando feo el partido y que Argentino también se le animaba en el minuto 11 del segundo tiempo. Lo pone con una pelota parada y otra vez el pib Vázquez para darle el gol, la alegría y la satisfacción a Boca. Lo gana el Xeréize, lo gana Boca, lo hizo Vázquez. Boca 1, Argentino 0, el delantero goleador de Boca se llama Vázquez.